Barcelona da un paso más para convertirse en la capital mundial del móvil. Hoy abre sus puertas el Mobile World Center, el primer espacio de exposición e interacción que permitirá conocer los últimos avances en telefonía móvil. Gracias al apoyo de gurús de esta tecnología, los visitantes podrán descubrir qué aplicaciones y usos se adaptan a su perfil y necesidades. Así lo explica el director de gran público de Telefónica en Cataluña, Bruno Vilarasau. Lo que buscamos es dar respuesta a las inquietudes que tienen todos los ciudadanos. Por supuesto, por su localización en el centro de Barcelona, en esta zona muy comercial, nuestro principal objetivo son las personas que pasan por aquí, los ciudadanos, las familias, tú, yo, cuando tenemos alguna necesidad o inquietud de telecomunicaciones. Todo el discurso está muy abierto a este ciudadano de a pie que entienda, que encuentre, que disfrute de las comunicaciones. 1.800 metros cuadrados, un auditorio y exposiciones. El centro mostrará cómo la movilidad está cambiando la vida de las personas, tal y como asegura su director, Aleix Baez. Tenemos distintos tipos de exposiciones temporales, todas vinculadas al mundo de la movilidad, para contar cómo la movilidad está cambiando la vida de las personas, cómo está cambiando la vida en la forma en la que hacemos las cosas. El Mobile World Center creará 60 empleos directos y 100 indirectos y es una de las cuatro patas de la capitalidad del móvil que Barcelona acoge de 2013 a 2018.